Tiemblas Vives esperando un amor que no recibes Sin que llegue la dicha que persigues Y es cosa muy natural que tú te acuerdes de mí Un adiós que me derrotó al corazón Igual que una raíz mi presencia quedó Sé que en tu vida un día manzó la razón Pero no se escapó del ayer En tu corazón Y por eso tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas No hay misterio de ti que yo no entienda Porque tratas de buscar Soy parte de ti Pero no sé que try el corazón, igual que una raíz mi presencia quedó, sé que en tu vida un día mandó la razón, pero no se escapó del ayer tu corazón, y por eso tiemblas, cada vez que eres, yo sé que tiemblas, no hay misterios de ti, que yo no entienda, porque tratas de despertar, que yo soy parte de ti.